Estoy aquí con mi caballito del diablo aquí encerradito Estamos de nuevo en el nether Y mi idea Básicamente es coger otro Que me he dado cuenta que por este lado También tengo Ahorita sea que no termino de tragar ahora Es que a veces tengo retardo y jope Y epale, un gas Venga Toma Vamos, tírame otra Tírame otra Tírame otra Madre mía, chavales Madre mía Creo que lo he matado Pues la cosa es que Fijándome En el anterior capítulo Si os disteis cuenta, había aquí más Caballitos del diablo y podía haber accedido por aquí Yo creo que No sé si son los mismos que están por el otro lado No sé, bueno El caso Que voy a por estos Me voy a coger otro caballito del diablo Para tener la pareja y poder reproducir los que yo necesite Como veis ya Todas las actualizaciones que están haciendo del nether Todas las actualizaciones que están haciendo del nether Son geniales La verdad Están añadiendo un montón de cosas Y la verdad No sé si voy a salir En estos capítulos del nether Jope, que pesado eres No me voy a acercar Porque es que si no Les va a dar Un poquito de retardo También justo ahora Muy bien El plan no consigo darle a la bola Por el retardo Bueno, como veis son escupitajos de gas Son cargas indias Lo que nos escupe Y se le puede devolver Con la mano Con bloques Con la espada Con muchas cosas Ahí está ¿Le he dado? No, no le he dado Jope Uh, que cansado eres Hijo mío Déjame en paz Ahí vete para arriba Adiós Venga Tiran bolas de estas De cargas indias Que revientan los bloques Y eso Y hacen daño a los mobs Bueno Le he puesto aquí la montura Y nos vamos A un paso lento Que está actualizando Mierda, es otro gas Esta actualización Todavía no Le había puesto velocidad A los bichetes Pero tenía un bug Que en cuanto tocas En cuanto tocabas Las paredes De un bloque A ver Si consigo Que no se me vaya Así Y así no se me va Tiene En esta actualización Preactualización Tiene un bug En el cual Si tocas Mientras Va montado Una pared Y mientras Estás en la lava Coges Hiper velocidad Pero es algo Que ya Las siguientes Preactualizaciones Han solucionado Y ya Va bien Así que bueno Pues A ver Venirse Ven para acá No seas tímido Venga Que no te voy a hacer Que no te voy a hacer nada Que solo te voy a usar Para criar 80.000 Como tú Ya está Ves a ser Criadores compulsivos Vamos Que vamos a hacer Chiqui chiquito El rato Vamos Hijo mío Este es Vamos El pardillo Hijo mío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tapar Todo esto Así está Venga Yo creo que voy a dejar Esta parte de aquí Mejor Para ver Venga Que no viene Macho Imposible Bueno La idea es hacer Pues Por aquí Una caballeriza O algo así A ver Una caballeriza Un pequeño establo De caballito del diablo Vamos A ver si con suerte No hay por aquí Mucha lava Y no me da mucho Por saquete Con poder Aparcarlos Por aquí De momento Seré inmensamente Feliz La verdad A ver Vamos a ir quitando Un poquito De todo esto Y voy a poner Por aquí La idea es tenerlos Por aquí De momento Y luego ver Ya en las siguientes Actualizaciones Veréis más cosas A ver Bueno Vamos a ver Vamos Mi arma No se mueve Bueno pues El tímido Lo sé A lo mejor Debo ir a por otro Porque no sé No tengo ni idea De qué voy a hacer Para traerle De momento Este Le voy a encerrar Un poquito aquí ¿No? A ver Macho Eres muy tonto Vas a hacer montarme Ahí viene Viene el otro Métete Para adentro Métete Para adentro Que viene Viene A ver A ver Cómo lo hago Tengo que encerrarle A este Me voy a tener Que subir Efectivamente En este otro Venga tío A ver si Espera A ver si con la seta Viene Sí Este está 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 un poquito mal Digamos En esta preactualización Pero bueno Son cosas que pasan En la preactualización ¿No? Qué mínimo Que Qué más podía pasar Pues bueno Bueno No pasa nada Me voy a tener que montar Sí o sí Que no Que no Que me lo hice con la cabeza Que no Que no Venga Ay la madre Que lo parió A ver Tendré que romper Un bloque Y el otro Me seguirá Igualmente Para adentro Presumo A ver Venga Vámonos A ver Vamos a romper Este bloque De aquí Venga Para adentro A ver Venga Rapidito Vamos Antes de que se salga Ok Déjame pasar Bien Perfecto 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 Voy a poner aquí Un bloque Para poder verles Vale Genial Chavales Y aquí Bueno Creo que me puedo hacer aquí Una pequeña salida Yepale Bueno Hay que tener cuidado Al salir Básicamente Tengo hoy más caballitos Del diablo Pero no voy a ir A por más Bueno Vámonos Vamos a ver A ver La otra idea Que tengo Para hoy Es terminar Ya de solucionar El tema Gas De esta zona Porque ya es casino ¿No? O sea Pasamos Esto Como gas Y ¿Qué vamos a hacer? Básicamente Picar un chun Aquí en el nether Y tratar De ver Si puedo hacerme aquí Una granja De gas Esa va a ser Principalmente La idea De hoy Voy a cogerme aquí Herramientas Y cosas Entonces Vamos a ver Que se me ocurre La idea Es picar un chun Básicamente Que ahora veremos Un poco Lo que es el chun Y Poner ahí Si puedo No sé Rosas de Wither O yo que sé A ver Bueno Mira Aquí tenéis el chun Los que tenéis java Le dais F3G Y os salen los chun Creo que otra vez Alguna otra vez Os lo he dicho Pero básicamente Un chun Es un conjunto De bloques Porque Minecraft Pues carga Básicamente El jueguito Va cargando El terreno Pues en un conjunto De chun ¿No? Te carga Yo lo tengo configurado A 8 chun Es decir Solo se cargan 8 chun A mi alrededor 8 conjuntos de bloques A mi alrededor Cada chun Es de 16x16 bloques Y Básicamente Así es como Se ordena el juego Por eso Se suelen hacer Las granjas Como la que voy a intentar Hacer Si me deja Este pesado Pues Se intentan hacer Siempre dentro De mi mismo chun Para que así El juego Lo cargue Mejor Y vaya mejor La granja Y a ver Si consigo Reventarle la cabeza A este Toma Pesado Que eres un pesado Y vamos a empezar A picar Vamos a empezar A picar El chun A ver ¿Cuál elijo? Es que se me generan Sin parar gas Y esto Venga Hay que Hay que empezar A pensar en algo A ver Que zona Que zona Que zona Porque este Estaría bien Pero está justo Delante de casa Y no voy a poner La granja O sea No voy a poner La granja Delante de la salida Este está Un poco más Para allá A ver Lo voy a señalar ¿Vale? El chun Los límites Del chun Vale Creo que lo voy a señalar Así con Con esto Se va a ver ¿No? Ahí Vale Ahí tenemos Una esquina Del chun Vamos a ir picando Así Y ya está Pues básicamente Esta es la tarea Que vamos a hacer hoy Picarnos este chun Y preparar Un poquito La granja Yo creo que No sé Si podría hacer Yo creo que Haré tutorial De esta granja Si funciona Si funciona Que yo creo Yo creo que Podría funcionar Porque se está Generando gas Todo el rato Así que Si veo que funciona Haré tutorial Y Y ya está Puede ser que No sé si mucha gente Habrá hecho tutoriales De De granjas Así de simples ¿No? Porque si voy a picar aquí Esto Por si No os acordáis O por si no Lo sabéis Este pedazo Agujerazo Que tenemos aquí abajo En el nether Lo hice con TNT A base de picar Para encontrar La netherita Y como pongo Mucha TNT Y tal Pues se hacen agujeracos Mega enormes Hasta que llego Un punto Y dije Pues nada Lo uno todo Y así tengo una cámara Grande Por donde moverme Pero claro No contaba yo Tanto con los gas Pero bueno Vamos a intentar sacar Algo de De este tema Perdón por la oscuridad Pero bueno No vais a tener Mucho rato de oscuridad A ver Es que Bueno pues A día de hoy Tengo La calidad que tengo Bueno Vamos a seguir A ver Ya ha sido un poco mejor Voy a perimetrarlo Y como tengo el pico Que pica rápido Con eficiencia Pues No creo que tarde mucho Porque tengo aquí Ya la roca base Este bloque Que veis aquí abajo Que habéis visto ahí Que es un poco raro Que es gris Básicamente es el límite Del juego O sea Por ahí debajo Ya no puedes picar más Esto ya Por mucho que lo intentes Ese bloque de ahí abajo No lo picas Y es el límite Del suelo Del juego Es la capa cero ¿No? Entonces Hasta ahí Hasta ahí Ya no vamos a picar más Vamos a ver Vamos a ver La verdad que está guay ¿No? Porque luego Luego Ves el espacio Que has hecho Y todos los bloques Que te has quedado Y De alguna manera Por alguna cuestión Que no alcanzo a entender Siente satisfacción Es como Toma He picado De palé La madre que lo parió Es como Toma He picado un chun Y soy feliz De la muerte A ver Y tengo que Soltar eso Tengo que Ir guardando bloques Porque si no Sabéis que esto Se me va a llenar A ver Cuál es el cofre Que tengo Con más espacio A ver A ver Vamos a ver Vale Hay que ir recogiendo Y eso Bueno pues Es ahora mismo Lo que más problema tengo Porque tengo Los cofres Demasiados llenos Y a ver Demasiados proyectos En el aire Que tenemos que ir terminando Ya en los próximos episodios Hay que terminar cosas Y bueno Pues esa es la idea Esta es la idea Vamos a picarnos Todo esto Así A comer un poquito A ver Se ha ido ya el pesado Venga Vamos A picotear Rapidito Así Pa Veis que este pico Sobre todo Con la piedra del nether Que es súper blanda Vamos Casi Yo creo que la histamina La mina instantáneamente Vamos a ver Cómo queda El chum Vacío Así Vamos a hacer magia ¿Lo ves? Pues ya no Ahí hay otro Otro gas Si sigo picando Me va a reventar Me va a dar Vamos a ver Donde tengo el arco Vamos a darle Ahí Justo ahí A tomar Bueno Pues También podéis contarme Cómo se está yendo La semana santa Que habéis hecho Si es que habéis hecho Algo especial O cómo os va También Están ya comentando Tema de De los chavales Y yo Sabéis que les doy clase Y Están planteando Que si aprobado general Que si Bueno A fin de cuentas Siempre se tiene Porque Esto ha empezado en febrero ¿No? Y hasta febrero Pues se han hecho cosas Y se puede valorar A la gente Con lo que ha hecho Hasta febrero Ha habido un trabajo Hecho Un esfuerzo O no O ha habido Una vaguería Por parte de algunos Y con eso Se puede valorar ¿Sabes? Si debe pasar De curso ¿No? Es que claro Ahora está también El temita De De ¿Qué pasa? Claro Porque Un alumno Que es muy estudioso Tal Si tú le Dices Ahora A lo mejor De Por Por Justo El pensamiento Contrario Es decir Pues suspendo Todo ¿No? Y que repitan Y que bueno Que no haya valido El curso Pues le estás Fastidiando ¿No? ¿Por qué? Porque ese alumno Al final Otro año más Lo que iba a hacer Es Aburrirse Prácticamente Porque eso Ya lo se va a hacer ¿No? Y hubiese perdido Un año de su vida Por otra parte La prueba general Pues evidentemente Es injusto Es injusto Porque Porque para la gente Para Los chavales Que no hayan hecho nada Y que no se lo merezcan Pues Pues nada Siento esta oscuridad Pero bueno Y Yo creo que lo justo Es decir Bueno pues tenemos Tenemos al chaval Lo hemos visto Lo que ha estado haciendo Hasta ahora Hasta Hasta febrero Hemos visto Si se ha esforzado Si ha estado haciendo La tarea Si ha estado haciendo cosas Si Tiene Lo que tenga O sea Si tiene trabajos hechos Y con eso Se puede hacer Una evaluación Entonces No se puede No se puede Hacer lo que no se puede hacer ¿No? De esta forma Jope que complicado Porque Yo también os digo una cosa O sea Estoy Yo tengo que hacer Examen En junio De la última asignatura Que me queda De la carrera Y Cruzando los deditos Cruzando los deditos Para que Todo vaya bien Y fíjate Si a mi si me valorasen Tal como he dicho O sea Por los esfuerzos Los trabajos Y tal De esa asignatura Me ha quedado solo Una pequeña parte De las cuatro Que hay de evaluación Solamente me ha quedado Una pequeña parte He estado todos los días En clase He estado participando Hasta algunos días Me ha tenido que parar El profesor Y decir Deja que contesten Tus compañeros Porque he estado Todos los días ahí De hecho cuando me vio La revisión de exámenes Porque para la facultad Pues hay revisión de exámenes ¿No? O sea Si Si suspendes O si Crees que no tienes La nota Suficiente Que tú tenías que tener Pues te vas a la revisión De los exámenes Y preguntas ¿Por qué tienes tu nota? ¿No? Y me vio El profesor En la revisión Para ver Yo fui para ver Qué es lo que había fallado ¿No? Para ver por qué había suspendido Esa parte Y el propio profesor Se extrañó Dijo Jope Pero si tú has estado ahí Intentó ayudarme Pero cuando vio Que no tenía Nota suficiente Como para que me pudiese ayudar Pues dijo Mira Lo siento mucho Pero tienes que Suspender esta parte Tienes que ir a junio Entonces Entonces Cruzo los deditos Para que La valoración Sea con lo que ya hemos hecho Pero es que claro Mi examen sería El día Sería primero de junio Si al día de junio Se pueden retrasar exámenes Se puede hacer muchas cosas Entonces Ya veremos Lo que se acaba haciendo Y luego Por otra parte También El TFG Bueno El TFG Como yo he suspendido Una asignatura Y la tengo que hacer en junio Pues El TFG Estaba pensado Para septiembre O sea Para eso A priori No va a haber problemas No sé No sé muy bien Qué se va a hacer Pero Desde mi punto de vista Lo más justo Sería Sería revisar Lo que ya Está hecho Y decir Bueno Pues Con lo que ya se tiene Otro pesadito No sé Qué opináis Vosotros No sé Cómo Cómo Os iría Esa norma Que yo he comentado De Valorar Lo que ya se tiene hecho Si os iría bien Os iría mal Y Bueno A ver A ver cómo terminamos Este tema Porque Ostras Espero que No me cueste Que no nos cueste A nadie Otro año más Porque Jo Perder un año así Tan Así pues Otro Que se me generan Continuamente Yo creo que aquí Voy a tener una granja Pero Promos Realmente muy buena Esto es realmente muy buena Voy a tener que picar los chum Poner aquí Rosas de Wither Tal Y posiblemente Tenga que poner Que llenar de bloques Todo lo que hay por encima Hasta la capa 180 Que da el Nether Bueno Ya veremos Ya veremos Cómo se se lucirá todo Crucemos los Dos dedos Yo creo que si nos hemos esforzado Pues al final todo saldrá bien Y Básicamente ya está Bueno Espero que os haya gustado el episodio Darle al like Suscribiros Y compartir el vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!